Llorando, una inesperada confesión sacude la interna del programa de Georgina Barbarosa. El magazine de la conductora vuelve a estar en el centro de la polémica, si hay algo que ha caracterizado al programa de Georgina Barbarosa en telefe es que su staff de panelistas nunca le esquiva a la polémica. Dentro del éxito de las mañanas, existe una fuertísima interna, recientemente, quien ha dado la nota en Alá Barbarosa ha sido Nancy Passos, quien tuvo que ser frenada por Georgina Barbarosa cuando tuvo un polémico gesto para con su colega Noé Antonelli. Si bien la conductora neutralizó la situación, el conflicto siguió. Hoy en socios del espectáculo hablaron sobre la feroz interna que se vive en el ciclo de Georgina Barbarosa y Noé Antonelli, entrevistada por el programa de El 13, definió cómo está todo con Nancy Passos. Creo que el universo me viene poniendo a Nancy en todos los programas donde trabajo desde hace mucho tiempo para enseñarme algo, y estoy aprendiendo a trabajar mi temple, mi calma, inició la panelista en su descargo. Ella por Nancy Passos, es así, hace siempre estos comentarios medio mala onda, a veces me agarra con menos pulgas. Ahora estoy embarazada, tengo menos filtro, agregó Antonelli, quien fue la pidavia con su discurso. Todos los que la conocen saben de su forma de ser. Ella es así, te baja el precio, te ningunea. Es un poco su personaje, entre comillas, porque también es así en la vida. Uno trata de convivir lo más armónicamente posible. Pero bueno, a veces pasa que no. Decís, estamos hablando bien, ¿por qué me bajaste el precio? No tiene ningún sentido, porque ocupamos el mismo rol en el programa, comentó. Respecto a lo que es trabajar con Nancy Passos, Noe hundió a la columnista política al comentar cómo fueron sus vivencias. Me he ido llorando, ya pasé por todas las etapas y, en realidad, habla más de ella que de mí. Me voy a mi casa y me río, pero en el momento me jode y salto, cerró. En tren de confesiones, la panelista de A la Barbarosa manifestó lo que siente con su colega en el programa de la actriz. A veces me gusta poner un poco mi opinión o una información distinta o contraria a la que se atrae. Pero no pasa nada, son cosas de la tele, contó. Sobre Nancy, Noelia fue contundente. Cree que es un ser especial por tener una experiencia en política, que me parece bárbaro, porque yo no coincido muchas veces con lo que ella piensa. Y tampoco me parece dejar pasar todo, declaró.